Millones de mundos, de vidas, millones de lucierdas 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 Los cielos, la luz, con la cual, con la noche Los cielos, la luz, millones de juntas Los cielos, la luz, con la cual, con la noche Los cielos, la luz, millones de juntas Los cielos, la luz, con la cual, con la noche Los cielos, la luz, 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 con la noche